Saber qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación en Android es muy importante porque hay aplicaciones como pueden ser Google Maps que necesitan el acceso al GPS. No obstante, no es normal que alguna aplicación que no tenga nada que ver con el GPS o la ubicación requiera de estos servicios. Debido a esto, es muy conveniente averiguar qué apps tienen acceso a tu GPS porque hay aplicaciones que podrían hacer uso indebido de esta. Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar dos formas diferentes con las que puedes saber qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación en Android. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un acceso a mi página web donde te voy a explicar todo en un artículo. De esta manera, si te pierdes en este videotutorial tendrás ese artículo por escrito. Y bien, ya que estamos, si te gusta esta clase de contenido te agradecería que le deras un buen like. Bien, para saber qué apps tienen acceso al GPS de tu móvil lo primero que vamos a hacer es entrar en Ajustes. Cabe destacar que yo estoy usando un Samsung Galaxy. No obstante, si tienes un teléfono Android de otra marca, pues puedes acceder a esta información de manera muy similar. Pues bien, una vez dentro de Ajustes, el primer método para saber qué aplicaciones tienen acceso a los permisos de tu ubicación es directamente buscando el apartado de ubicación. ¿Veis? Le damos a ubicación y aquí pues tendremos la opción de activar o no la ubicación. Pero si os fijáis, abajo pone permisos de aplicación. Así que nada, le damos a permisos de aplicación y aquí nos van a salir qué apps tienen acceso a los permisos del GPS. Por ejemplo, la aplicación de Bixby Poids que es una aplicación que viene en los Samsung Galaxy, pues tienen el acceso permitido siempre. También le tengo puesto a Google que pueda acceder siempre. Y ahora, si os fijáis, pues pone permitido solo mientras se usa. Y le tengo puesto pues el navegador, esta aplicación, el SmartView, Telegram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y a estas aplicaciones, pues se lo tengo cancelado. No quiero que cada vez que haga una foto se guarde la ubicación, ni en el calendario, ni en fotos, ni en galerías. Y luego hay aplicaciones, y a esto me refería, como esta, XNS Emulador. Básicamente es una aplicación que me permite jugar a la Switch en mi móvil. Pero ¿para qué quiero que una aplicación como esta tenga acceso a mi ubicación GPS? ¿No resulta un poco raro? Pues bueno, como a mí también me resulta raro, pues la bloqueo. Y no le doy permiso. De esta manera, pues podremos gestionar los permisos de ubicación. También podremos coger y darle a los tres puntitos verticales de arriba a la derecha y hacer que solo se muestren las aplicaciones del sistema. De esta manera, pues podremos ver solo aplicaciones íntegras de mi teléfono, las cuales tengan acceso al GPS. Aquí, como podéis ver, permitido siempre, permitido solo mientras se usa la aplicación, etcétera, etcétera. Para ocultar las aplicaciones del sistema, le daremos aquí y listo. Bien, pues este sería el primer método. A continuación, te voy a enseñar cómo sería el segundo método para poder ver qué aplicaciones, pues, tienen acceso a nuestro GPS. Bien, pues la siguiente manera de comprobar qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación en Android sería, nuevamente, entrando en el apartado de ajustes del teléfono. Entramos en ajustes del teléfono y ahora vamos a buscar un apartado que sea privacidad, ¿vale? Pues entramos en privacidad y aquí vamos a ver permisos utilizados en las últimas 24 horas y nos aparece que una aplicación ha tenido acceso a la cámara, otra micrófono y ninguna a la ubicación. No obstante, podemos darle aquí al administrador de permisos y aquí vamos a ver el gestor de permisos. Son aquellos permisos que tienen acceso a las aplicaciones. En mi caso, tendré que buscar la ubicación y veis que pone 8 de 24 aplicaciones las tienes permitidas. Pues nada, vamos a ver qué aplicaciones son. Y una vez más entramos en este apartado que ya vimos en el paso anterior, en el paso, en el primer método. Aquí vemos que BitBit Voice tiene permitido siempre la ubicación, aquí Chrome y demás, pues permitido solo siempre cuando se usa y estas no permitido. Nuevamente, podremos dar a los tres puntitos verticales para mostrar solo aquellas aplicaciones del sistema que tienen acceso a la ubicación y cuáles no. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos saber qué apps tienen acceso al GPS de tu móvil Android. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual es de tu interés. Aquí una serie de tutoriales y demás de Android, una lista de reproducción y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!